¿Tomas de terapia antes? Jamás ¿Por qué estás tan molesta? No lo estoy Creí que lo estabas Te equivocas ¿Qué tal si respondemos las mismas cosas? Para que podamos terminar con esto más rápido Bien, estoy de acuerdo contigo ¿Sí? Debemos dar la impresión de una mala pareja Eso ayudará Claro, bien Yo empiezo y luego tú continúas Por supuesto Siento llegar tarde Bienvenidos Gracias Hola Bienvenidos Adelante Bien Señora Nazly Señor Ferit Soy Gonul Karoth Me gustaría explicarles cómo es la dinámica Ustedes hablarán y yo escucharé Eso sería todo Simple ¿A quién le gustaría empezar? Yo Él necesita mucha terapia Sí, señor Ferit Sí, señor Ferit Por favor, cuénteme ¿Cuáles han sido sus quejas? Bueno, yo no tengo quejas Sí, es verdad Nazly es Muy misteriosa Pero eso no es un gran problema para mí De hecho, tengo curiosidad por lo que ella dirá Esa es la razón por la que estoy aquí el día de hoy De acuerdo Señora Nazly Es su turno ¿Puedo tomar un poco de agua? Disculpa por venir sin llamar antes, pero... Ay, me sorprendes Y lo digo porque tú nunca haces eso ¿Y qué harás en año nuevo? Hay muchas opciones Elegiré la que sea mucho más atractiva para mí A no ser que tengas una opción No lo sé Tal vez hagamos una fiesta Nazly no vendrá, estoy seguro Por cierto ¿Cómo está? Me preguntaba cuándo íbamos a hablar de mi hermano Azumán Estoy preocupado Somos amigos, eso es todo No tiene nada de malo Dennis Mi hermana ya es una adulta Nos enfrentamos a muchas cosas malas antes de conocerte Y superamos todo Así que quédate tranquilo Yo lo único que quiero es ayudarla Quiero apoyarla Eso no tiene nada de malo Claro, solo quieres ayudarla Sí, solo eso quiero ¿Qué tiene de malo? Perfecto, Dennis Muy bien, haz lo que quieras No voy a interferir, ¿de acuerdo? Puedes hacer lo que quieras Si quieres sufrir, sufre Esa es tu vida Tú eres el que decide ¿Y esto? Oh, qué buen pretexto para cambiar el tema Es el cargador para la grabadora Lo compré ¿Qué te pasa? Pareces molesta ¿Te pasó algo? No, no me ocurre nada ¿Podemos hacer la fiesta de año nuevo en mi bar? No Saldré con mis amigos ese día Está bien Bien, ahora carguemos esto El mayor problema de las parejas es la falta de comunicación ¿Pueden hablarme al respecto? No puedo decir que la nuestra sea buena Digo, al principio lo era, pero luego la perdimos Señora Nasli, me doy cuenta de que su comunicación se terminó de pronto ¿Puede explicar por qué? Creo que eso fue porque tuvimos varias razones ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, Nasli, como cuáles, explícanos Creo que no estoy lista para hablar aún de eso ¿Entiende a lo que me refiero? Todos cometemos errores en algún momento Albergamos esperanzas Y en muchos casos no queremos hablar con nuestra pareja Queremos comprendernos sin que nadie hable Pero eso no ayuda Siempre les aconsejo que hablen, ¿de acuerdo? Como buenos amigos que son Escucha con atención Tú también tienes que escuchar Escucha lo que nos aconseja Dice que tenemos que hablar abiertamente No puedes resolver tus problemas sola en un rincón ¿No es así? Así es, por supuesto Un momento, hay cosas que debes saber Quiero decirlas y es justo lo que haré No soy muy reservada Pero quiero que sea consciente de que él no me escucha E incluso si lo hace, no me entiende ¿Dices que no te entiendo? Sí, nunca entiendes Lo siento, pero ¿a qué te refieres? Corrí tras de ti, te supliqué ¿Y tú qué hiciste? Señor Ferit, por favor No me entiendes, espere, por favor No interrumpas, solo un segundo Le pedí dinero a un prestamista Y me acusaste duramente por eso, ¿no Ferit? ¿Prestamista? Sí, así es, un prestamista Pero estoy pagando mi deuda con él ¿Sabes? Cualquiera te hubiera acusado por eso Pero señora Natalie Esos hombres pueden ser peligrosos Y si le hubiera pasado algo Estoy de acuerdo Puede que esté de acuerdo con Ferit Pero es mejor que nos concentremos en el resultado No pasó nada malo Pedí dinero prestado y lo estoy pagando Pude ayudarla, pero ella no quiso Entonces, debe dejarlo pagar él, es su esposo Señora Gonul, es mi deuda ¿Por qué debería pagarla él? Oh, qué orgullosa Sí, así soy Ferit Esperen, esperen Antes debemos aclarar una cosa ¿Cuál era su tasa de interés? Dos o tres por ciento En realidad no fueron demasiados intereses ¿Hola? De acuerdo Estaré ahí pronto Ya tengo que irme, hasta luego Cuídense Felicidades Feritazlan, la enloqueciste ¿En serio crees que yo lo hice? ¿Y ahora también vamos a discutir por eso? ¿Quién la volvió loca? Nasli, no sé por qué discutimos En verdad no te entiendo No importa, no es necesario saberlo Siempre estamos discutiendo Sí, como sé Dime, todavía me amas Olvidas de apagar tu teléfono Hola, señor abogado Dígame ¿Qué tan pronto lo hizo? Está bien Lo estaré esperando en mi casa ¿Qué pasó? Hagan Fue a la corte para recuperar la custodia de Bulut Pero no puede, ¿o sí? La señora Aleman obtendrá Ella obtendrá la custodia, ¿no? No lo sé, Nasli Causaste un gran problema No lo sé Ferit, espérame ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina